Es considerable el arrepentimiento de un victimario, pero bueno, también hay que ver, digamos, que sea verdaderamente sincero y con respecto a este caso lo que por ahí podemos rescatar es esto de los antecedentes de conducta que tenía esta persona, que por ahí son los alarmantes que debemos tener en cuenta en el momento de realizar la prevención o de no llegar a la expresión máxima de la violencia que es el femicidio. Se lo preguntaban ayer a la hermana justamente de Patricia y ella, bueno, ahora cae de las situaciones que por ahí pasan inadvertidas y que uno después pensándolos, oh sí, pasó esto, pero yo lo tomé como algo menor y bueno, después me di cuenta que era un síntoma de violencia. Sí, en realidad tiene que ver con esto que siempre hablamos de la naturalización, de la violencia, de ciertas conductas que la gente está acostumbrada a ver, por ejemplo, que te revisen el teléfono, sepan las contraseñas de, por ejemplo, las redes sociales, el hecho de por ahí ver, restringirse o prohibir en cuanto a uno, cómo se viste uno, digo, son conductas que deben llamarnos la atención o tratos de malas palabras, de gestos, de desprecio, por ahí el hecho de a lo mejor alguna frase de desprecio, de apuro, de maltrato, esas cosas hacen que uno tenga que decir, a ver, frenemos acá, acá hay alguna situación que no está siendo normal y que debe ser llamada la atención para este tipo de cosas, para prevenir, no necesariamente en una denuncia, sino que por ahí es necesario ponerle fin por sí solo o con ayuda psicológica, pero darse cuenta que hay algo que no es normal. Y es bueno por ahí contarlo, ya sea un amigo, un conocido, un pariente, que la situación no quede entre cuatro paredes, fundamentalmente. Es importantísimo poder hablar y pedir ayuda. A la persona más cercana, no necesariamente que sea un profesional, pero por ahí una madre, un padre, un hermano, un amigo, un tío, puede llegar a ser la persona que nos pueda ayudar y ponerle palabra a estos silencios que muchas veces terminan en esto, en los femicidios. Romina, ¿te parece que esta condena, si se quiere ejemplar, sirve como para que esto, van a seguir existiendo casos, lamentablemente, lo vemos casi a diario, pero por ahí este tipo de condenas ejemplares, ¿sirven también como manera de prevención? La verdad que sirven para animar, digamos, para animar a hacer, para animar a pedir ayuda, para no sentir esa impunidad de decir o no hicieron nada, o hicieron poco, o la verdad que le han puesto la máxima pena y creo que eso es el significado de que, bueno, de que tenemos que seguir luchando para que, digamos, se pongan las cosas como deben ser, digamos. Si bien el daño que se le ha generado a la familia es irremediable, esta ausencia y de este modo se va a sentir, creo que lo mejor que pudo hacer la justicia lo hizo. Pero, bueno, hay otras aristas que, bueno, hay que empezar a trabajar, que es el apoyo psicológico-social que posiblemente necesite la familia y, bueno, también el victimario, que si bien es quien generó el daño, también hay que trabajar mucho con él para que verdaderamente esto sea preventivo, porque esta persona va a salir en algún momento. Esto hay que dejarlo en claro. Entonces, cuando salga, la prevención se hace desde ese lugar, desde trabajar siempre desde la parte psicológica y para que no se produzca nuevamente. ¿Se da una tensión por ahí la parte en que él declara y señala o trata de destacar que no es una persona violenta? Bueno, puso como ejemplo el arbitraje, donde señaló que lo habían insultado repetidas veces y él no generó ningún tipo de altitud violenta. O por lo menos es la imagen que trató de dar en ese momento. Creo que es un claro ejemplo de tener un reconocimiento del problema en sí. Creo que una persona, un paciente psicológico-psiquiátrico, en primera instancia siempre viene con esto de yo no fui, yo no soy, yo no... Y creo que, claro, pasa por eso, pasa por el reconocimiento. Es una instancia psicológica que lleva a conocernos y decir bueno, sí, yo verdaderamente soy así y necesito un cambio. Necesito ayuda de alguna forma. Exactamente. Es como un constante trabajo que se necesita análisis, se necesita de profesionales porque solo no se puede. Y esto es un claro ejemplo del que yo no fui, o sea, todavía no ha llegado al reconocimiento. Entonces creo que estas situaciones hacen que posiblemente él tenga su asistencia cuando esté preso, tenga su asistencia, es un derecho.